Significa una alegría para mi familia, no más que eso. Después, como hablábamos el martes en el asado, el reconocimiento es materialmente individual, pero simbólicamente colectivo, porque uno tuvo una familia que lo bancó y sobre todo compañeros con los que hemos estudiado todas las materias, que, o sea, es materialmente para mí, pero simbólicamente es de todos ellos también. Justamente, reconocimiento a todos estos años de esfuerzo en el cursado, en el estudio, en esta carrera que elegiste. Sí, fue un esfuerzo con sentido, digámosle, porque uno lo hizo con gusto y únicamente tratando de hacer lo mejor posible. Después esto, aunque es lindo que le viven un poco el ego, viene de rebote. ¿Y la responsabilidad también que significa portar una bandera? Sí, es una responsabilidad y es muy lindo porque, bueno, el sentido de pertenencia hacia la nación que uno tiene es muy grande y la verdad que sí, digamos que uno tiene un poquito de orgullo por eso.